Cansado de la situación mundial, cansado ya de estar encerrado, ya como que nos estamos cansando y las fuerzas se están yendo. Bueno, quiero hablarte hoy de una buena palabra que Dios puso en mi corazón para que fortalezca tu vida espiritual, para que tu fe se aumente, para que podamos resistir en este momento donde no hay más que otra cosa que compararlo con un desierto. Y la Biblia tiene muchos códigos y muchos principios de cómo nosotros podemos resistir en un desierto. En breve, cuando comience nuestro programa de Avívame Global. ¿Qué tal, amados hermanos? Les saluda el Pastor Frank Almonte. Muchas bendiciones. Les envío desde aquí, desde Avívame TV, donde estamos siempre alimentándoles, llevándoles la buena palabra de Dios. Y bueno, hoy quiero hablarles de lo que le dije al principio, de códigos en el desierto. Porque todo esto que está sucediendo en este momento globalmente no es nada más y nada menos que un desierto. No podemos compararlo con otra cosa. Ya le voy a explicar por qué. ¿Por qué? Porque en el desierto no hay nada. En el desierto hay mucha escasez y tenemos nosotros que depender. Como hijos de Dios, vamos a tener que depender de Dios. Por eso la Biblia le dice allá, al pueblo de Dios le dijo en Deuteronomio, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cómo voy yo a vivir de la palabra de Dios? Bueno, así dijo también el Señor Jesucristo. Allá en Mateo capítulo 4, el Señor también se lo dijo a Satanás. Dijo, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Mateo capítulo 6, el Señor dijo, por nada estéis afanosos. ¿De qué van a beber? ¿De qué van a vestir? ¿De qué van a comer? De nada de eso. Se preocupen. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y su justicia y lo demás viene por añadidura. Si creemos en Dios y creemos en la palabra y ponemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo primero, si ponemos el reino primero, si ponemos a Dios primero, Él se compromete en que no importa si es en un desierto, si es en una sequía, no importa la situación que estemos viviendo, Él nos va a suplir nuestras necesidades. ¿Me escuchó bien? Es que estamos en un desierto, pero de repente vamos a ser visitados por Dios, vamos a ser ministrados por Dios, vamos a ver la mano y el brazo de Dios que nunca se ha cortado en estos momentos difíciles. En el momento de consolación, ahí estará la consolación. El momento que tenga sed, ahí viene el agua de Dios. El momento que tenga hambre, ahí viene el pan del cielo, que es nada más y nada menos que nuestro Señor y alabador Jesucristo. El mundo anda haciendo línea para que le den comida, pero no saben ni se dan cuenta que si despiertan, si despertaran de lo que verdaderamente necesitan, es el pan de vida, es el pan espiritual, porque todas estas condiciones que estamos viviendo, todas estas situaciones que estamos viviendo es por causa de habernos olvidado de la palabra de Dios, de habernos olvidado de nuestro Creador, de nuestro Padre, que cada día le rechazamos, que cada día no le buscamos, que cada día lo ignoramos, que cada día le decimos nosotros podemos vivir sin ti, aunque nos estemos ahogando, le decimos a Dios yo puedo vivir sin ti, yo puedo vivir sin ti, pero no es así, porque no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le digo de desierto? Porque bueno, ahora mismo todos los pronósticos que dice la Naciones Unidas, o sea la ONU, está diciendo, el pronóstico es de que va a haber hambruna. Ellos saben que viene hambruna. ¿Por qué? Porque hay tanta gente desempleada, el campo está ya abandonado, no se está produciendo y ellos saben que ya toda la mercancía, todo lo que hay se está terminando y nos vamos a quedar sin comida. Entonces, ¿qué hago yo sin comida? Bueno, tenemos que desde hoy comenzar a confiar en el Dios que ha prometido, que en los momentos difíciles, en los momentos de sequía, en los momentos que soplen vientos contrarios, en momentos de hambrunas, como lo pasó con Abraham, pasó con Isaac, ellos pasaron tiempos de hambrunas, pero Dios estuvo con ellos porque Dios es un Dios de pacto y Dios nunca le falla a sus hijos. Dios nunca nos falla, nunca nos fallará. El mejor momento para usted acercarse a Dios, amigo, si me escucha, es acercarse al Dios Todopoderoso. Es acercarse a nuestro Padre Celestial, a tu Creador por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Salvador del mundo, el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no está a través de Él. Acepte a Cristo como su Salvador. Deje lo que le entre en su corazón, transforme su vida y así usted vaya creciendo en la fe y usted pueda confiar en estos momentos difíciles que la humanidad está pasando y solamente son principios de dolores porque lo peor está por venir para esta humanidad. Y por eso tenemos que predicar, por eso tenemos que hablar. Nosotros los que somos iglesia tenemos que hablar, tenemos que dejarle saber a la gente que ya entró el principio de dolores y que esto se terminará pronto, pero que todavía hay oportunidad para salvar su vida. Todavía hay oportunidad para usted refugiarse, no en ninguna religión, sino refugiarse en el Salvador del mundo, el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí fue el Señor Jesucristo. Ninguna religión, nadie, ningún líder religioso murió por ti. Quien murió fue el Hijo de Dios, enviado por nuestro Señor, por nuestro Padre, porque de tal manera, amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Las Naciones Unidas, también el FDA, todo lo que es administración de alimento, está diciendo que la comida se va a terminar, que vendrá hambre, que viene sequía, que todo lo que es administración de alimento se va a tener que ir racionando. Ya no podemos ir a comprar tanta cantidad de pollos y cantidad de carne o cantidad porque te la racionen. Esta misma semana nos pasó a nosotros, comprando comida para nosotros y para otros. Dijeron, no, ustedes no pueden comprar tanto. Tienen que llevarse de un solo pollo, tienen que llevarse y ya hay ración y solamente se está comenzando. Todo eso, el Fondo Monetario Mundial, Internacional, ¿cómo se llama? Está diciendo que viene una crisis económica. Ya estamos viendo el desempleo, cómo ha crecido el desempleo. Ya vemos tanta gente sin trabajo. Ya eso se va a ir acelerando. El efecto de la pandemia no se está viendo todavía. Se va a ver más grave. Y es por ello que le estoy hablando de esta palabra que no solo de pan vivir el hombre, dijo Dios, sino de la palabra que sale de la boca del Padre. Tenemos que volver a Dios. Tenemos que volver con un corazón arrepentido a nuestro Padre Celestial. Prediquemos la palabra del Señor a todos aquellos que necesitan. Después de esta pandemia, va a haber guerras. Ya China se está preparando. Ya Rusia se está preparando. Estados Unidos está siempre ya ahí. Están todos ya en rumores de guerra, como dice Mateo capítulo 24 y Lucas 21, que habrá rumores de guerras. Ya se están cuidando el pellejo, como decimos. Ya ellos están preparando estrategias. Ya China en marzo ya sacó su propia moneda y dijo no vamos a usar más dólares. Ahora todo el que quiera comprar en China tiene que comprar con nuestra moneda. Y así se está preparando todo lo que le dije anteriormente en los mensajes anteriores. El nuevo orden mundial donde habrá un gobierno, una economía y una religión solamente. Todo eso se está preparando. Y como que estamos entrando al desierto. Y es ahí donde yo quiero entrarlo en el día de hoy. En el desierto. Porque dice aquí la palabra. Oye lo que dice. Vamos a leer a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Dice entonces Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjese bien. El Espíritu Santo lleva al Señor Jesucristo al desierto. Esta palabra desierto hay que escudriñarla bien. Hay que interpretarla bien. Tenemos que aprender mucho. Porque aún el Señor Jesucristo fue llevado al desierto. Como le dije anteriormente, esta situación es comparable a un desierto. Es como que estamos viviendo en estos momentos que muchos se preguntan. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con la crianza de mis hijos? ¿Qué va a pasar conmigo? Si algunos jóvenes dicen no me va a dar tiempo a casarme. ¿Y cuántas preguntas que tienen? Pero el Señor fue llevado al desierto y dice después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. En el desierto se produce hambre. En el desierto hay necesidades. En el desierto no se da nada. El Señor estaba en ayuno y estaba en necesidad. Ahora le dio hambre. Fíjese bien. Y cuando nosotros estamos en esa situación, quiero que usted vea y enfóquese en este asunto. Cuando Jesús está ahora cumpliendo con su ayuno, está matando la carne, está pasándole la prueba a Dios. Fíjese bien porque muchos vamos a tener que pasarle la prueba a Dios en el desierto. Muchos ya se han muerto. Una de las cosas que Dios me ha hablado. Hijo, algunos no se han muerto con el coronavirus, pero ya otros han muerto en la fe. Ya otros me dejaron. Ya otros se olvidaron de mí. Ya otros lo que hacen es que se quejan. ¿Por qué me pasa esto y todo? Así mismo. Y hay gente que no volverá a la iglesia. Hay gente que no volverá a Dios. Hay gente que van a morir en el desierto. Así como murieron la gente allá, los israelitas incrédulos, que ya vamos a hablar en breve de eso, para que no le pase eso a usted. Ojalá no le pase eso a usted. Ojalá que no me pase eso a mí. Por eso es que no solo de pan viviré el hombre, voy a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios como lo está haciendo en este día. Diligentemente, con mucha disciplina, de que tengo que leer la palabra, que tengo que escuchar la palabra. Es que tengo que escudriñar la palabra. Tengo que estudiar la palabra. Tengo que ponerla por obra. Tengo que hacer y vivir los mandamientos de mi Padre Celestial para que todo me vaya bien en la vida, como le dijo él a Josué. Si no te apartas de ella, ni a diestra, ni a siniestra, todo lo que tú hagas te irá bien. Y estaré contigo cuando se levante cualquier enemigo. Y nadie te podrá hacer daño. Pero tienes que vivir en mi palabra. Y eso es muy, pero muy interesante. Entonces vemos al Señor Jesucristo llevado por el Espíritu. Lo llevaron al desierto. Ahora tiene hambre. Y es ahí, es ahí donde aparece entonces el tentador. Porque el versículo 3, donde estoy leyendo en Mateo capítulo 4, El versículo 3 dice que de repente cuando yo estoy en esa necesidad, cuando yo estoy necesitado, ahí entonces dice, y vino a él el tentador. Es ahí donde viene la tentación. Fíjese bien, estamos entrando simplemente al desierto. Estamos simplemente observando qué le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Cuando entró al desierto, cuando está necesitado, cuando tiene hambre, ahí aparece el enemigo. Porque ahí quiere tentarte. Ahí es donde él te dice, ¿y dónde está tu Dios? Y tú no eres hijo de Dios. ¿Y cómo está en esta situación? ¿Y por qué te suceden estas cosas? Entonces, como que vienen a susurrar esos demonios, a susurrarle al oído, a nuestras vidas y decir, ahora sí, se perdió todo. Ahora sí, ¿dónde está tu Dios? Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la palabra en el corazón, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Porque él va a aparecer. En cualquier momento se aparece el tentador. Y el tentador le dijo al Señor, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. A sembrar duda. Si eres hijo de Dios, sembrar duda. Él quiere siempre deprimirnos. Él quiere siempre como traer a nuestra mente como que Dios se ha olvidado de nosotros. No. Mire, cuando estamos en un desierto es cuando más vemos la mano de Dios. Es cuando más maná vamos a ver. Es cuando Dios va a enviar codornices. Es cuando Dios va a poner sus ángeles y la nube de fuego de día y de noche. Es cuando Dios más se manifiesta. En el desierto podemos ver a Dios de una manera sobrenatural, de una manera mejor. Y nuestra fe es probada y por eso usted no puede fallarle a Dios en estos momentos. No podemos fallarle al Señor. Tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial porque Jehová es mi luz y mi salvación de quien temeré. Él siempre estará con nosotros. En el desierto es la gran oportunidad para nosotros ver la mano de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en todo lo que nosotros hacemos. Por eso yo siempre le digo, espere una gran manifestación del poder de Dios y del Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Yo estoy ya esperando, deseoso de estar en medio de la gente porque Dios va a hacer milagros, va a hacer prodigios y muchos van a creer ya no por nuestro mensaje, sino por el poder de Dios que se le va a manifestar en sus vidas. Por el poder del Espíritu Santo que va a hacer milagros, va a hacer prodigios, va a levantar muertos, va a sanar gente y va a hacer los milagros que nunca se han visto en esta tierra. Por eso es que en este desierto Dios va a hacer cosas grandes y nosotros tenemos que confiar en Él. Versículo 4, para terminar esta introducción, donde dice, y respondió Jesús y le dijo, es interesante lo que el Señor le dijo. Recuerde que Él tiene hambre. Recuerde que el Señor está pasando por 40 días de ayuno y oración. Está apartado. De repente cuando está necesitado, cuando tiene hambre, viene el enemigo a tentarlo. Pero cuando venga el enemigo a tentarlo, vino el enemigo. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Dice, respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la clave, ahí está el código. Dice, presentar la palabra, hablar la palabra y citársela al enemigo y decirle, yo no solamente vivo de pan, mi confianza está en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, dice Hebreos capítulo 11, que por esa palabra todas las cosas fueron hechas. Esa palabra fue la palabra que papá Dios habló, nuestro creador, y todo fue creado. Si pongo mi confianza en la palabra de Dios, entonces le puedo decir al profeta, ¿verdad? Come, cómete el pan, como hizo aquella viuda. Ella creyó la palabra del profeta. Él le dijo, dame ese pan a mí mismo, dame ese pan a mí, dame el pan a mí. Y ella sin titubear, sin dudar, sin duda alguna, fue y le hizo pan al profeta. Le dio la comida al profeta, lo último que tenía. Y usted sabe muy bien que la palabra de Dios dice, que el profeta le dijo, ahora vayan, coman ustedes. Y esa mujer tuvo pan por muchos años, porque Dios le proveyó. ¿Por qué? Porque confió en la palabra y no confió en el pan que ella tenía. Escúcheme bien, querido hermano. Es tiempo de vivir la palabra de Dios. Es tiempo de confiar en la palabra del Señor. Es tiempo de creerle al Padre en tiempo y fuera de tiempo. Es como decía el apóstol Pablo, yo sé en quien yo he creído. Y yo sé vivir con escasez, sé vivir con abundancia. Yo sé vivir de cualquier manera. Porque mi confianza no está puesta en las cosas que yo puedo ver, sino en las cosas eternas. Mi confianza está en el Dios Todopoderoso. Y qué maravilloso que nosotros aprendemos de esta palabra. Y que podemos fortalecernos en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Después vamos a ver cuál debe ser nuestra actitud, ¿verdad? Allá en Primera de Corintios hay una palabra poderosa que voy a compartir con ustedes después que termine aquí con Deuteronomio capítulo 8. Creo que para el domingo vamos a seguir con este mensaje. Pero es muy importante que vayamos a Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 8. Nota bien lo que dice aquí. Dice que Dios le dijo a Israel, Moisés, dile a mi pueblo que cuide de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados. Vivir la palabra nos va a multiplicar, nos va a dar vida. Dice, y para que entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. Y ese bien, todos son códigos en el desierto. Códigos para vivir en el desierto. Son principios que están en la palabra de Dios, que Dios dice, si guardas mi palabra, no te va a faltar absolutamente nada. Lo contrario, vas a conquistar mis promesas. Vas a conquistar la tierra prometida. Si vives mi palabra, si confías en mi palabra, vas a vivir, te vas a multiplicar, vas a entrar, vas a poseer, vas a conquistar las cosas que nunca tú has pensado que puedes conquistar. Cuán glorioso es el Señor, cuán hermoso nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo Él, y te acordarás, versículo 2, y te acordarás, qué interesante, te acordarás de todo el camino por donde te he traído, dice Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. En el desierto, 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Esta es otra situación. ¿Por qué vienen estas situaciones? Bueno, son pruebas. Son pruebas donde Dios dice, aquí yo sé lo que hay en tu corazón. Aquí no solamente Dios, porque Dios lo sabe todo, sino que aquí se manifiesta nuestro corazón y nosotros comenzamos a expresar qué es lo que hay dentro de mi corazón. ¿A dónde está mi tesoro? ¿En el cielo o está aquí en la tierra? ¿Estoy dependiendo del dinero que tengo? ¿Estoy dependiendo de las propiedades que tenga? ¿Estoy dependiendo yo de mis habilidades? ¿Estoy dependiendo yo de lo que tengo aquí abajo y no tengo mi mirada puesto en el cielo? Eso lo dice la palabra de Dios. Es interesante todo lo que dice aquí la palabra. Te acordarás de todo el camino por donde yo te he traído. Jehová tu Dios todos estos 40 años. Fíjate bien, te vas a acordar de todo lo que he hecho. Pero yo me voy a dar cuenta de lo que hay en tu corazón, porque el desierto despierta las cosas que hay en nuestros corazones. Y eso es muy interesante saber qué hay en mi corazón. Oh, cuántas cosas, por lo menos yo personalmente he descubierto en todos estos días que hemos estado encerrados. Cuántas cosas. Cuántas cosas que hay que superar. Cuántas cosas el Señor no me ha identificado. Me dice, mira, ahí estás cojeando. Estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Trata de mejorar aquí, allá. Porque el desierto, en la soledad, comenzamos a meditar y a pensar. Comenzamos a analizar nuestras vidas. Y es bueno cuando nos evaluamos. Y es bueno cuando vamos al Señor arrepentido y decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame en este desierto. Porque Dios lo dice a sí mismo. Yo te puse ahí para afligirte. Y esa aflicción está descubriendo cosas. Oh, que yo quería saber si hay en tu corazón. Qué interesante eso. Y dice versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Qué maravilloso. Es interesante lo que dice la palabra. Dios siempre diciéndonos, en el desierto, yo estaré contigo. Cuando haya sequedad, yo estaré contigo. Aún cuando los vientos soplen en contra tuya, yo estaré contigo. Porque esa es la promesa de un padre que nunca nos abandonará. Que nunca nos abandona, nunca nos deja. Y es interesante que nosotros sepamos, aún dice la palabra, que aún dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. O sea, que Dios dice, yo te guardé por 40 años. Y si Dios guardó por 40 años a Israel, ¿cuánto más guardará de su pueblo, su iglesia, en el día de hoy, por unos días? Porque esto no va a pasar 40 años. Ya pronto la iglesia se va. Ya pronto los que hemos creído en el Señor Jesucristo nos vamos a hacer. O sea, que vale la pena serle fiel a Dios en estos días. No regañar a Dios. No quejarse como hizo Israel. No murmurar ni tentar a Dios. Estar quejándose. Ah, mejor estaba yo en Egipto. Oh, mejor me voy. Y querían devolverse. Y tentaron a Dios. Y irritaron a Dios, dice la palabra. Usted y yo no podemos hacer eso. Usted y yo tenemos que confiar en el Dios Todopoderoso. La palabra de Dios lo dice claramente, que ellos se quejaron. Ellos dijeron cosas en contra de papá Dios. Ellos comenzaron a idolatrar. Hicieron un ídolo en el desierto. Fornicaron, tentaron y murmuraron en contra de Dios. Oh, ojalá que usted no haga un ídolo. Ojalá que usted no vuelva otra vez a Egipto. Ojalá que usted no vuelva a adorar al santo que adoraba. Ojalá que usted no se vaya otra vez donde el brujo. Ojalá que usted no se devuelva. Es tiempo de confiar en el Dios Todopoderoso. Y decirle a toda la situación, yo viviré confiando en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo en la palabra de Dios porque la palabra es lámpara a mis pies y es lumbrera a mi camino. Porque no solo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy es un día donde usted puede descansar en el Dios Todopoderoso. Si descansamos en Él, Él nos va a proveer todo lo que necesitamos. Si resistimos al enemigo, le dejamos saber claramente que estamos confiando en el Dios vivo, en el Creador del cielo y de la tierra, vamos a resistirlo, como dice Santiago, y Él huirá de nosotros. Porque un hombre lleno de fe, una mujer llena de fe, resiste al enemigo. Ni siquiera habla con su boca cosas que no debemos de hablar. Si no, tenemos que hablar la palabra de Dios. Y citarle la palabra del Señor cuando el enemigo venga a tentarnos, cuando vengan esas dudas. Resistir la palabra, decir la palabra con autoridad, decirle a todo el mundo, yo estoy confiando en el Dios que todo lo puede. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido que en este día fortalezca a cada uno de mis hermanos y a cada uno de mis amigos que nos escuchan por las redes, que nos escuchan por la televisión, a cada uno de mis hermanos que oran, que gimen delante de tu presencia y que están pasando por momentos difíciles, que están pasando por tristezas porque quizás se les fue el familiar más querido, que están pasando por necesidad y nadie sabe. Clámele a Dios. El Todopoderoso Dios te va a bendecir. Padre, yo bendigo esa vida. Bendigo, Señor, cada persona, cada vida que me está escuchando en esta hora. Visita su casa y proveele, Señor. Porque no solo de pan vivir el hombre, hemos puesto la confianza en ti, Padre. Y por nada vamos a estar afanosos, sino que vamos a confiar en el Dios que todo lo puede y ese eres tú. Y usted, amigo, que está ahí en esta hora, ¿por qué no confiesa a Cristo como su Salvador? Ore conmigo y dígale, Señor Jesucristo, en estos momentos te pido perdón por mis pecados. Acepto que tú moriste en la cruz por mí, en la cruz del Calvario. Yo creo de todo corazón que tú moriste, que tú resucitaste y estás a la diestra del Padre en este mismo momento. Por eso te pido perdón y te pido, Señor eterno, que perdone todos mis pecados, mis rebeliones y mis iniquidades. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Nos vamos a ver el próximo domingo. Ahí voy a continuar hablando de estos códigos que tenemos que saber cuando estamos en momentos difíciles como en estos días de desierto, como yo le he llamado. Él está con nosotros. Él siempre estará con nosotros cuando ponemos nuestra confianza en el Dios que todo lo puede. Dios te bendiga mucho. La paz de Dios en sus corazones. La paz de Dios en sus corazones. La paz de Dios en sus corazones. La paz de Dios en sus corazones.